Te conozco, te he visto tantas veces, la primera cuando tenía dos años, me traías juguetes al hospital de un solo uso y me guiñabas el ojo haciéndote la tonta. No pudiste conmigo, al final respiré, pero te llevaste dos meses después a mi padre y me deshice de los tubos para volver a una casa con su ausencia. Y a partir de ahí te quedaste en mi vida como un eco de encanto, como una sombra que tiñe el rincón. Aún así te tapé con cal viva durante veinte años, pero regresaste fuerte y hermosa y te llevaste de la peor manera a mi madre y después a mis otras madres y me dejaste desnudo en el frío perpetuo, consumiéndome hasta que pesé cuarenta kilos. Pero no pudiste conmigo, al final avancé y de repente ya no tenías nada que llevarte y me miraste fijamente a los ojos con un cáncer en la retina. Y tú sonreías cogiendo mis manos, queriéndome sacar a bailar a ritmo de linfoma y estabas tan bella y te movías tan dulce en mis venas. Pero no pudiste conmigo, al final me levanté y me levantaré otra vez. Cuando dejes caer a mis amigos como trapos desde un octavo piso, cuando les enfermes, cuando pudras a mis gatos, estaré ahí, firme, expectante, admirado ante tu destreza para el dolor. Pero no podrás conmigo, porque al final viviré, contra todo pronóstico, sin grandes esperanzas, salvo este corazón de hierro y pluma, salvo toda la fuerza que no se me presume, salvo la ventaja del diablo. Tendrás que hacer algo sublime la próxima vez. Mi tierna esposa, mi niña de ojos grises, mi llorona consumida. Tendrás que espantarme para que me vaya de este mundo. Pero te casaste conmigo, te casaste con un poeta imbécil. No soy de los que muere sin ponerte en evidencia. Gracias. Aplausos